Tras anunciar el alcalde municipal de Benito Juárez Gregorio Sánchez Martínez la apertura de dos líneas de crédito de 100 millones de pesos cada una, regidores señalan irresponsable esta acción por parte de Sánchez Martínez, ya que en plena crisis o quiebra financiera sería algo incongruente abrir este crédito. Sería una irresponsabilidad porque aparte de eso cuando se quiere abrir una línea de crédito se tiene que recorrer al cabildo, el cabildo tiene que aprobar, si él lo hace así entonces sería una irresponsabilidad que yo no compartiría. Y esto el regidor Batazar Tuyup se lo hará saber al alcalde municipal donde le plantearía que eso no corresponde paralelamente al plan de reestructuración de la deuda que tiene en crisis al ayuntamiento, lo cual habla de un doble gasto. Voy a expresar al presidente que no podemos recurrir a ese tipo de créditos, si él lo hace entonces ya no estaríamos hablando de la reestructuración de la deuda porque no podemos tener líneas de crédito y reestructurar la deuda, sería doble gasto. También la regidora Jessica Chávez expresó que no entendía el porqué de esta apertura de crédito, lo cual podría generar más deudas al ayuntamiento. Sin embargo, puntualizó que primero se debe asegurar cubrir una gran parte de la deuda heredada y así la factibilidad será menos negativa en la apertura de crédito para el ayuntamiento de Benito Juárez. Con imágenes de Román Ayala Serrano, informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges.